Nuestro proyecto habitacional Santo Tomás no fue la excepción. Las obras que este día entregamos a ANDA fueron concebidas desde la planificación de nuestro proyecto residencial Sierra Verde para contribuir con el desarrollo del municipio de Santo Tomás y con el beneficio de sus habitantes. En primer lugar, reconstruimos y rehabilitamos el sistema en el que nos encontramos esta mañana. Que es vital para el suministro de agua potable al casco urbano de Santo Tomás. En él, construimos una cisterna de 150 metros cúbicos equipada con un sistema de bombeo con dos equipos de 40 caballos de fuerza y una suministración eléctrica de 75 kVA. En segundo lugar, construimos un tanque de agua potable en el cantón El Porvenir con una capacidad de 350 metros cúbicos. Este tanque permitirá la distribución del vital líquido hacia los sectores rurales de los cantones El Porvenir, Casitas, Breter Ríos y El Guaje, por primera vez en su historia. Para el abastecimiento de dicho tanque, hemos construido además dos kilómetros de tubería de impelencia. A partir de estas obras, en un futuro cercano, Anda y la Alcaldía de Santo Tomás podrán realizar el sueño de los habitantes de estas comunidades de poder contar con un suministro domiciliar de agua potable, elevando la calidad de vida de la población que, por muchos años, tuvo que abastecerse de fuentes contaminadas de agua a precios elevados para su economía familiar. Como una contribución a la realización de este sueño, hemos instalado los primeros 500 metros lineales de la línea de distribución de agua potable con una tubería de 6 pulgadas sobre la calle El Cantón El Porvenir, la cual permitirá que el Centro Escolar Cantón El Porvenir cuente por primera vez con agua potable para beneficio de todos los niños que a él asisten. Nuestro apoyo al municipio de Santo Tomás ha ido más allá de los temas relacionados con el agua potable. A lo largo de estos meses, hemos realizado muchas obras para el beneficio de su población. Grupo Roble ha trabajado en la mejora de calles en las zonas rurales del municipio, realizando en colaboración con la Alcaldía de Santo Tomás la nivelación y reparación del rodaje de muchos kilómetros de estas vías. Hemos construido más de 1.500 metros lineales de puneta en las calles Cuesta de la Cruz, El Porvenir y en la Colonia El Paraíso. Construimos además una obra de paso de agua lluvia sobre la quebrada del Arenal, que permitirá la circulación segura de los habitantes de las comunidades vecinas en épocas de lluvia. Hemos colaborado también con la realización de jornadas de fumigación para combatir la propagación de enfermedades y hemos apoyado a la Alcaldía de Santo Tomás en la realización de las festividades propias de la identidad de este municipio. Me complace también anunciar que, a corto plazo, iniciaremos la construcción del nuevo centro escolar Cantón El Porvenir, que ofrecerá condiciones más dignas a todos los niños que asisten dicha escuela. La contribución de Residencial Sierra Verde ha creado más de 500 empleos directos y 1.500 empleos indirectos. Se han generado ingresos para el municipio y para el gobierno central por medio del pago de tasas e impuestos y se ha beneficiado a muchas personas de las comunidades vecinas por medio de las obras que anteriormente mencionamos. Sierra Verde fue concebida por un proyecto amigable con el medio ambiente. De las 28 manzanas que cuenta la propiedad, más de la mitad se han mantenido intactas a fin de conservar su valor ecológico. Y para compensar el impacto en las zonas que se intervinieron, en su mayoría cafetales, en abandono, con árboles de sombra, hemos sembrado 10 árboles y un arbusto por cada árbol y cada arbusto talado respectivamente. El Residencial cuenta con un equipo impacto hídrico cero y con una planta de tratamiento de sus aguas residuales. Nuestro país necesita más desarrollos responsables como Sierra Verde, a fin de poder crecer social y económicamente. Invitamos a las autoridades a valorar este tipo de obras como un motor para la reactivación de nuestro país y que por lo tanto faciliten su ejecución. Agradezco esta mañana a Dios por la vida que nos da y por guiarnos para trabajar para el beneficio de nuestro país.